¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez vamos a jugar la primera, la primerita versión Bueno en teoría no, la primera versión que salió para Android de Dreamleague Soccer Ya que pues primero el DLS salió para iOS en 2011 y luego ya salió para Android en 2013 Y pues bueno, el día de hoy vamos a jugar la versión del 2013 y pues vamos a empezar con este video Muy bien pues ya estamos en DLS Classic y como pueden ver pues tenemos la típica carta Y creo que mi teléfono está buggeado porque no se muestra los capitanes pero chequense aquí sale Puyol Ahí están los jugadores entrenando y pues de momento no veo nada diferente Lo único fue que mi teléfono se buggeó y... Oye no te agarres ahí, pero bueno, oye aquí ya veo un gran cambio Por ejemplo aquí la barrita que tiene amarillo con rojo y aquí también donde dice Dreamleague Soccer Que tiene un aspecto muy simple Bueno el menú está muy simple, la verdad Se ve un menú muy simplificado a comparación de ya el DLS 15 o de en adelante ¿no? Vamos a ver este... vamos a buscar a Lionel Messi Vamos a ver... ahí está Messi... bueno vamos a fichar a Messi 617 monedas ¿no? que ahora 2600 y tantas Eso es parte de Crecer Team Me sale Ronaldo Nazario, el fenómeno y pues luego tenemos aquí al bicho, al CR7 Vamos a ficharlo... vamos a ver que opciones nos da de personalización aquí el DLS... a ver en estadio... quiero ver... creo que son los mismos estadios del DLS 15... a ver me da... me da poner este... que tiene hasta una pantallota ahí... para que vean a mis jugadores ahí al medio campo... aquí podemos importar logotipo del club... pero... pero por ejemplo de equipación no se puede... Vamos a ponerle este de rayas... y aquí está el menú previo al partido... algo simple... pero pues bueno... ahí está... tenemos la entrada al partido... y pues... aquí las animaciones son las mismas que en el DLS 15... no hay gran cambio... vamos a ver si en el partido hay más cambios... pero pues bueno... ahí está... la entrada de los jugadores... muy facherita... muy bonita... como los jugadores se dan la mano... ahora sí... ahí está nuestra alineación... también no hay... creo que no hay cambios... y ahí está la del rayo vallecano... y vámonos... bueno... en el marcador sí ya veo un cambio... porque... el marcador es como más así de colores... lisos... así... bueno... sin sombras ni nada... eso como aquí... a ver... ahí está el servicio... cuidado... uy... eso en DLS 22 sería penal... eh... lo que sí es que ahorita... que me acuerdo... no hay... no hay la opción de crear jugador... no está la opción de crear jugador... no está la opción de crear jugador en este DLS... sólo está pues los jugadores que están... ahí... y los leyenda... de ahí no hay... no hay más jugadores... cuidado... Messi... gol... 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 del Lionel Messi... me da curiosidad de que si está mi pantallota... que... por eso compré este estadio... no se ve mi pantalla... me estafaron... no te da la opción de cambiar el tirador... vamos a ver... golazo... gol... de Puyol... anota el 2 a 0... oye Puyol... no te agares ahí... estamos en un vídeo... Messi... 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 el portero... a ver el servicio... el cabezazo... uy... a ver el bicho... el bicho... el bicho... el bicho... mete el centro... Ronaldo... ahí está... Ronaldo Nazario... uy... Mullins... Mullins... Neymar... revienta la red y gol... gol... de Neymar... bueno pues nos vamos al descanso... 3 a 0... estamos ganando... en nuestro estadio... y... vamos a seguir con este partido... ahí está... Ronaldo Nazario... Ronaldo Nazario... gol... gol... del fenómeno... a ver... Neymar... Neymar... y ahí está... Ronaldo Nazario... Ronaldo Nazario... chequense este golazo... quede como un tonto anoche... bueno no hubo golazo... Puyol se hace un autopase... y recorta... y el servicio... y el gol... gol... de Ronaldo Nazario... uy... no sirva... no sirva... mete el centro... ahí está... gol... de Messi... 6 a 0... 6 a 0 de Messi... en el DLS... Classic... en la primerita versión... para Android... porque de hecho... tengo entendido... que si mal no recuerdo... este... primero salió para iOS... y... luego pues ya para Android... esta es la versión 1.53... esta es la versión... más antigua... que encontré... para Android... y ahí está... el fenómeno... el fenómeno... el fenómeno... el fenómeno... Hat-trick... Hat-trick... del fenómeno... ahí está el bicho... el bicho... se escapa... el bicho... el bicho... se escapa... se escapa el bicho... nada... me lo... me lo brillaron... muy feo... bueno... se acabó... 7 a 0... ganamos... al Rayo Vallecano... eh... ahí está... que... el jugador... del Rayo Vallecano... que se quiere comer... vivo al árbitro... y ahí está... la salida... no me acuerdo... si así era... en el DLS... 15... pero pues bueno... se ve muy bonita... la salida... ahí está... Ronaldo Nazario... el mejor del partido... ahí está... Ronaldo Nazario... y... pues bueno... ahí está... el menú... del DLS... Classic... quiero ver si hay algo diferente... aquí por ejemplo... en este otro estadio de... ya del Betis... chéquense ahí... hay una bandera del Betis... ahí en la... en la afición... como actualmente... en el DLS 22... que... que ponen las banderas... eso no lo había notado... a lo mejor... y entonces... fue así... algo que regresaron... de este DLS... pero también me gustaría... que regresaran... esta animación... se ve muy bonito... vamos a ver... si en entrenamiento hay algo diferente... pero... creo que pues... es no... ahí está... que nos enseña... todo el tutorial... y todo... pero pues bueno... ahí está... vamos a tocarla... con... Ronaldo... Nazario... y ahí está... se está escapando... y... va a firmar el gol... gol... aquí tenemos... para elegir... el modo de entrenamiento... a ver... ahí está... que el Penalty... lo tenemos... dividido en dos secciones... parada... cuando quieres parar... puros penales... y... pues... tirar... ¿no? ahí está... que nos quedamos... con el Penalty... Uy... y... pues bueno... hasta aquí... vamos a dejar... este vídeo... y... pues... como pueden ver... el DLS... en sus inicios... era algo... algo muy simple... pero que... pues... ahí... le echaron... muchas ganas... en lo que fue... esos inicios... para que se convirtiera... en lo que es... ahora... este DLS... y... pues bueno... espero que les haya gustado... este vídeo... y si fue así... suscríbanse aquí abajito... al canal... y no olviden seguirme... en mi Instagram... que se los dejaré... aquí en la descripción... y... pues bueno... nos vemos... en el siguiente vídeo... ¡Adiós! y... me...